En este momento la administración municipal se encuentra actualizando las placas domiciliarias de diferentes predios en Cali. Estos cambios han generado opiniones diversas entre la comunidad. En Cali es frecuente encontrar direcciones con números de pasajes, diagonales y transversales, lo que muchas veces se le dificulta a las personas en el momento de encontrar una dirección. Lo que busca este sistema es eliminar estos términos para facilitar la orientación de las personas en el momento en que buscan las direcciones en la ciudad. Hasta la fecha ya se han actualizado cerca de 14.000 placas domiciliarias en 50 barrios pertenecientes a 10 comunas de la ciudad. Esto es un proceso muy interesante en tema de estandarización de la nomenclatura que viene haciendo la administración municipal desde el año 2009. En diferentes barrios de Cali, como por ejemplo en el barrio Marroquín, ubicado al oriente de la ciudad, ya se actualizaron las placas viales y domiciliarias, proceso que tuvo buena acogida entre los habitantes de este sector. Muchas personas se pierden porque no, que dónde queda la diagonal, que diagonal al lado, así me entienden. Con las nuevas direcciones con calles y carreras se les da más fácil. Sin embargo, otros habitantes como Luis Eduardo Guerrero del barrio Las Ceibas, al nororiente de la ciudad, manifiestan no estar conformes con este proyecto. A un vecino le están cobrando una plata por el cambio de nomenclatura. Él fue a hacer un trámite de la casa y ya no aparece con el número que tenía anteriormente, ya está con el nuevo número que han colocado y creo que le están cobrando 450 mil pesos por hacer ese trámite. Esto es un tema que es totalmente cero costo para los ciudadanos. El costo de las placas lo asume totalmente la administración municipal. Igual la administración tiene, digamos, dentro de sus tareas hacer la réplica de esta información a los diferentes entes, a catastro, a registro, a predial, para que obviamente las bases de datos mantengan actualizadas. La inversión de esta administración en placas domiciliarias y viales está cercana a los 343 millones de pesos. La inversión de esta administración en placas domiciliarias y viales está cercana a los diferentes entes,